Hay embajadores, un compromiso con los venezolanos es presentarles a los embajadores plenipotenciarios, extraordinarios, acreditados en Caracas, hablar de su país, también conocer sobre algo de su vida personal, como profesionales, e incrementar las relaciones de amistad entre Caracas y en este caso París. Por eso vinimos a la residencia de Frédéric de Sañó, embajador de Francia, a quien le preguntamos los preparativos y lo que significa la fiesta nacional francesa tan importante en todas las capitales del mundo. Tenemos muchas razones de celebrar esta fecha especial por el mundo entero, por ejemplo, porque el gran procer de Venezuela, Francisco de Miranda, falleció un 14 de julio y vamos a celebrar, conmemorar, honorar su figura, su historia, de nuestra historia compartida en este año a través de varias actividades. Simón Bolívar y Francisco de Miranda admiraron a Francia y sobre todo tomaron el ideario de la Revolución Francesa para plasmar nuestras constituciones en la vida política. Usted decía que Miranda es un personaje que trabajó, luchó, está en el Arco de Triunfo de París. ¿Por qué? Sí, porque fue un miembro eminente del ejército revolucionario francés que combató contra las fuerzas militares de la coalición de las monarquías europeas que eran contra la revolución francesa entonces, defendió la joven república francesa en sus primeros años, defendió al pueblo francés en su aspiración para la libertad, la igualdad, la fraternidad, que son nuestros principios republicanos. y gracias a su participación, en particular en una batalla fundamental por el éxito de la revolución, la batalla de Valmy de 1792, gracias a su participación, a su eurismo en esos momentos de guerra, su nombre está inscrito en el Arco de Triunfo. Él es el solo latinoamericano cuyo nombre está inscrito en este edificio. Ahora, la relación de Venezuela con Francia ha sido permanente en los campos de comercio, de industria, de tecnología, de cultura. Sigue esa relación, ¿no? Bueno, tenemos lazos antiguos de cooperación y de Amistad Francia a través de sus varios actores como las empresas, los universitarios, los artistas, que contribuyen al desarrollo económico y social y cultural de Venezuela. Estamos en este proceso de promover la cooperación, la colaboración y los lazos de trabajo entre ambos países en el sector económico, en el sector político, en el sector cultural, universitario, etc. Unos ejemplos. En el ámbito económico y industrial, las empresas francesas han invertido en la economía venezolana, en particular en el sector de los hidrocarburos, en el sector de la energía, en el sector de la industria farmacéutica, y están dispuestos a ampliar y a diversificar sus operaciones en el país. En el ámbito político, Francia y Venezuela están ahora miembros del Consejo de Seguridad. Significa una concertación, intercambios de posiciones, de puntos de vista permanentes para manejar, para solucionar los problemas de la comunidad internacional, las crisis que lamentablemente existen en nuestro mundo contemporáneo. Y también, usted mencionó, en el ámbito cultural, tenemos una amplia tradición de intercambios culturales. Es decir, que los flujos se manifestan de Francia a Venezuela y de Venezuela a Francia. Precisamente, señor embajador, en el siguiente negro que tenemos en la televisión, después de compromisos comerciales, vamos a hablar de la importancia de Francia en el mundo de hoy, porque es miembro permanente del Consejo de Seguridad, un actor muy importante en la Unión Europea, muchos vínculos con África, con el Medio Oriente y con América Latina. Ya regresamos conversando con Frédéric Desañó, embajador de Francia en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!